Fernando del Solar quiso consolarse con Lucero, pero ella ni lo peló. El presentador Fernando del Solar llegó a México en 2005 luego de haber estudiado arte dramático en su país de origen, Argentina. Tras varios intentos por sobresalir en la nación sudamericana y no conseguir los papeles que deseaba, tuvo su oportunidad en la televisora de la Jusco, donde participó en varias telenovelas y programas especiales, así que no fue profeta en su tierra. Posteriormente formó una familia con la excantante y conductora Ingrid Coronado, con la cual procreó dos hijos quienes fueron su adoración y a quienes en vida quiso mucho. Pero cuando Fer quiso rehacer su vida a partir de su divorcio con la presentadora del programa Venga la Alegría, intentó tener parejas que estuvieran relacionadas con el medio artístico. En una ocasión, tuvo la idea de cortejar a la cantante Lucero, de quien dijo admirarla mucho al crecer con ella viéndola en películas como Fiebre de Amor de 1985, Coqueta de 1983 y Escápate conmigo de 1988, además del programa Chiquilladas. Así que un día intentó invitarla a salir, pero no obtuvo la respuesta deseada y lo mandaron a la Friendzone. En 2015, cuando todo ocurrió, Lucero estaba grabando un disco en portugués para el público brasileño. Debido a que en las telenovelas Por Ella Soy Eva y Soy Tu Dueña, las canciones de apertura fueron un tremendo éxito y la gente estaba esperando conocer más de la cantante que las interpretaba. Estando en la cúspide de su carrera, cualquier invitación a salir para ella era considerada muy poca cosa. Hay que recordar que para ese entonces quien comenzaba a interesarse por ella era nada más ni nada menos que el empresario Michel Curie, con el que mantiene una relación de noviazgo de altibajos desde esas fechas. Si bien Fer del Solar era un tipo muy simpático y con carisma, no tenía las posibilidades económicas del sobrino del empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta. Así que el conductor se quedó con las ganas de salir con la intérprete del tema Cuéntame, a la cual conoció en persona cuando ambos coincidieron en el programa hoy. En recientes declaraciones, Lucero dijo que Fer del Solar era una persona muy carismática, muy buena y noble de quien tuvo recuerdos muy agradables porque aseveró que siempre le cayó bien. En su oportunidad, dijo enviar sus más sentidas condolencias a sus hijos, familiares y amigos del presentador. Lucero refirió que le deseaba un buen viaje a Fer del Solar y que desde el lugar donde estuviera siguiera cuidando a las personas que amó en vida. Mucha luz dijo entre palabras sentidas y que no se notaron fingidas. Finalmente, la cantante recordó que él se puso nervioso cuando la conoció y señaló haber disfrutado el momento. Hay que recordar que en ese mismo 2015, Fer del Solar mantuvo varias disputas legales con su exesposa, la también conductora Ingrid Coronado, sobre todo en el tema del manejo de las cuentas y las pensiones para sus hijos que ambos procrearon, teniendo graves diferencias pues ella siempre dijo que el dinero recibido nunca fue suficiente para el nivel de vida que estaba acostumbrada. Estando así las cosas, Fer del Solar no tenía muchos argumentos ni recursos para poder invitar a alguien como Lucero, quien ubicándose en los cuernos de la luna siempre buscó a alguien con mayor poder adquisitivo y fortuna, siendo que esa persona no podría haber sido el conductor argentino, el cual ni siquiera pudo ser amigo de la mexicana pues jamás pudo competir con Michelle Curie. ¡Gracias!